Crisis, cuarentenas, hombres armados. Pude manejar todo muy bien. Es cierto, Ali. Está bien, me equivoqué. No debí decir eso, lo siento. Pero lo dijiste. Lo hiciste. Supe manejar todo muy bien. Me ocupé de todo. Sí, está bien. Puede que haya tenido algunas crisis, pero ustedes me ayudaron y las controlo mejor. Lo superé, Nasli. Puedo manejar lo que sea que me... ¿Ali? ¿Y ese hombre? ¿Qué? Señorita, soy el padre de Ali. Ali. Hijo. Hijo. ¿Ali? Ali. Ali, ¿estás bien? Di algo, por favor. ¿Ali? Debiste morir, Ali. Ojalá nunca hubieras nacido. ¿Acaso eres tonto? ¿Qué hice para merecer un hijo estúpido? Ali. Dime algo. Doctora. Me están llamando del hospital. ¿Hablas de tu nueva área de trabajo? No creas que no vas a hablar conmigo de esto. ¿Oíste, Nasli? Lo siento mucho, doctor Fernan. Me encargaré de Ali. Tú vete. Después de esto vamos a hablar. Ali. Tengo que ir a trabajar ahora, pero vendré a verte apenas pueda. Está bien. Por favor, di algo. Es muy tarde, Nasli. Vete. Ali. Ali, estoy aquí. ¿Me oíste? Estoy aquí. ¿Me oíste? Estoy aquí. Hola. ¿Cómo está? Señor Adil. Estoy bien, gracias. Voy a ir al grano, Hikmet. ¿Por qué estás aquí? Quiero hablar... con mi hijo. ¿Con Ali? Con el hijo que abandonaste. Después de todos estos años. ¿Qué pasó, Hikmet? No me digas que estás enfermo. Exactamente. ¿Qué es lo que tienes? Cáncer de garganta. Doctor Adil. Tú también viniste. Vinimos con esperanzas. Doctor. Déjeme ver a mi hijo. Se lo pido, por favor. Dígale a mi hijo que estoy aquí. Vine a verlo. Por última vez antes de morir. Se lo ruego. Déjeme verlo. Escuché que viste a tu papá. Ali, mira. A veces me gustaría que mi papá estuviera vivo. No, 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 no tengo padre. No tengo padre. No tengo un padre. No lo tengo. Ali, cálmate. No, no. Ali, escucha, cálmate. Yo no tengo. No lo tengo. No. Ali, está bien. Tranquilo, Ali, cálmate. No, 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 no lo tengo. Ali, tranquilo, discúlpame. No, no. Discúlpame. No sabía lo que decía, pero cálmate. Estoy aquí contigo. Ali, soy tu amigo. Quiero ayudarte. Me quedaré hasta que te sientas mejor, Ali. ¿De acuerdo? Siéntate y hablemos, ¿está bien? Puedes contarme lo que sea, de verdad. ¿Sabes qué cuentas conmigo? Quiero que me cuentes todo lo que sientes, Ali. Puedes confiar en mí. Lo sabes, ¿verdad? Doctor. Me siento. Ali. Tu papá quiere hablar contigo. No quiero. No. No. Ali, está bien. Ali, tranquilo. No. Ali, escucha. Yo no tengo. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Ali, tu papá se está muriendo. No quiero. No le queda mucho tiempo de vida. Voy A ingresarlo al hospital Le asignaré una habitación Revisaré sus exámenes Y veré cuál es su real estado Pero Quizás tú deberías Ali Quizás Deberías hablar con tu padre Por última vez No quiero No quiero verlo No quiero No quiero hablar con él No voy a hablar con él No hablaré con él jamás Jamás No, doctor 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 Sí, doctor Creo que Ali no debería hablar con su padre Es demasiado estrés para él Y lo necesito muy concentrado en urgencias Ali ¿Te preocupa el estado de salud de tu padre? Sé honesto conmigo No me interesa En ese caso Concentrémonos en el trabajo Haremos las cosas mejor que nunca ¿De acuerdo? Excelente Despacio Tranquilo Muy bien Eso es Justo cuando tenemos que cuidar que Ali no cometa errores Aparece su mamá ¿Qué tan malo puede ser? ¿Qué tan malo? Mato A mi hijo Fue culpa de él Él debió morir No mi hijo Salo Maldita sea ¿Por qué? Morió por culpa de él Ali también es nuestro hijo También es nuestro hijo Todos tenemos algunos demonios escondidos Cosas que nos aterran demasiado Y nos hacen mucho daño Piensa en esas cosas Y multiplícalas Él es la razón de los traumas de Ali Este señor es El demonio más grande que tiene Ali Es indefenso frente a él Y es su padre Tanju no debe saber que el papá de Ali está aquí hospitalizado Es capaz de presionar a Ali Me encargaré de que se mantenga en silencio Me alegra verte así Me gusta que Ali tenga otro ángel que lo cuide No quiero que lo lastimen Pero no sé cómo evitarlo esta vez Su muerte no tiene sentido No tiene sentido que muriera Si hicimos todo bien Entonces, ¿por qué murió? Realmente hicimos todo bien En algo nos equivocamos ¿Qué pudo haber sido? Si somos doctores Ali La escucho ¿Qué pudo haber sido? Espera, no No, no Deja que te mire por un instante Hijo mío No puedo creerlo No puedo creerlo, mi hijo Quiero decirte tantas cosas Déjame abrazarte Está bien Muy bien, discúlpame Está bien Ven tú abrazarme Alí, te lo ruego Mira Si quieres puedes agariciar mi cabeza No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlas No puedo creerlo No, no. Gracias, pequeño. No pude proteger a mi niño pequeño. No merezco que sales mis heridas. Está bien, no llores. Espero que algún día me perdones, Ali. Lo haré. No me perdonarás. No me perdonarás. Cuando crezcas, verás lo cobarde que fui. Ali, te preguntarás por qué no te protegí. Me tendrás resentimiento. No me perdonarás por abandonarte. Dirás que fui cruel. Ali, nunca me perdonarás, Ali. Nunca me perdonarás. Sí, lo haré. ¿Por qué me abandonaste? Madre, yo te amaba. Aún recuerdo tu aroma. Aunque tú me protegieras. Ni me defendieras. Aún así, tenía una madre. Podría oír tu dulce voz. Pero me dejaste. ¿Por qué me abandonaste, madre? Tu padre. No podía dejar a tu padre. Pero tú hiciste una promesa, hijo. Ali, dijiste que me perdonarías. ¿Sabes todo lo que viví después de esa promesa? No puedes saberlo. Me hice adulto. Y entendí que... A mi madre no le importó dejarme. Me abandonó a mi suerte. Me dejó solo. No le importó dejarme solo. Mi hermano murió. Mi papá me culpó. Y usted me abandonó. Ali. Ali, por favor. Habla con él. Te lo ruego. Permítele hablarte por última vez antes de que se muera. Tu papá se está muriendo. Por favor, velo. Ali, por favor, lo que más quieras. Por favor. Alba. Un saludo. Un saludo. Amén. No existe ningún tratamiento, Hikmet. Aunque honestamente no sé si quería salvarte. Así que supongo que morirás. Puedo sedarte si quieres. ¿Dónde está Ali? No pude convencerlo de venir a verte. ¿Tienes miedo, Hikmet? ¿No es así? No sabes a lo que te enfrentarás después de la muerte. ¿Le tienes miedo al juicio que te espera por lo que le hiciste a tu hijo? ¿Qué? ¿Qué quiero decir con eso, doctor Adel? Esto es lo que quiero decir. Estás arrepentido. ¿En tu corazón de verdad hay arrepentimiento? ¿O solamente quieres aliviar tu conciencia para irte en paz a la otra vida? ¿De verdad me arrepiento? ¿De corazón? Espero que sea verdad. Lo que hiciste no tiene perdón, ni de Lee, ni de ninguna persona, Hikmet. Eres un hombre que humilló a su propio hijo, que le hizo creer que no valía nada por tener autismo. Lo golpeaste y lo abandonaste sin compasión alguna. Es por eso que ahora, tu hijo no quiere saber nada de ti. Lo siento. Mira. Traje. Te caliente. Está delicioso. Bébelo. No estoy de ánimo. Está bien. Podríamos salir. Salgamos a caminar un rato. A tomar aire fresco. No tengo ganas de caminar. Bueno. Ya sé. Veamos una película. Escojamos una y veámosla juntos. Ali, no puedes dejar de pensar en tu papá, ¿verdad? Por más que intento distraerte, tu papá te perturba. ¿Y si usamos la técnica de lavandita? ¿Cuál es? Te enseñaré. A ver. A veces nos hacemos una herida. La limpiamos con algodón y alcohol. Y después nos ponemos una bandita. Pero a veces no sirve. Sigue saliendo sangre. Y tenemos que sacar lavandita. Si sacas lavandita muy lentamente... Toma mucho tiempo y es doloroso. Pero si la sacas rápido y sin titubeos... Solo demoras un segundo. Y casi no duele. Después te sientes bien. ¿Quieres decir que tengo que hablar con mi madre? Así es. Quiero que hables con él porque... No importa lo que haya hecho. Él es tu padre. Y se está... Muriendo. ¿Debo hablar con él? ¿Sabes? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que me dijo? ¿La última vez que hablamos? Nunca las pude olvidar. Siempre las escucho. En el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Espera. No, 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 no vayas. Espera, espera. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Veamos el funeral desde aquí. ¿De acuerdo? No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Nuestro hermano descansa en la paz del Señor. Ya está en sus brazos. Estará en el sueño eterno. Permanecerá en el sueño eterno hasta que nos volvamos a encontrar. Mi amado hijo. Mi amado hijo. Hijo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No voy a seguir viviendo sin ti. 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 Ese niño malnacido no es mi hijo. Él mató a Ahmed y lo repudio. Se llevó a mi hijo. Es un asesino miserable. Es un asesino. Es un maldito asesino. Me quitaste a mi hijo. Por tu culpa perdí a mi amado Ahmed. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Maldito demonio! ¡Te repudio! ¡Lo mataste! Está bien. Está bien. Tranquilo. Me lo llevo. ¿De acuerdo? Vamos. ¡Fuera! No quiero que se vaya. No quiero que se vaya. ¡Mataste a tu propio hermano! ¡Fuera! No quiero volver a verte, maldito asesino. ¡Hermano! ¡Asesino! ¡No me dejes, hermano! ¡No me dejes! ¡Asesino! ¡Lo mataste! ¡Hermano! ¡Asesino! ¿No se supone que están juntos? ¡Lo pudiste consolar y contenerlo en tus brazos! ¡Asesino! ¡Suscríbete al canal! Tienes razón Si no quieres hablar con él, no lo hagas Lo entiendo No por tratarse de un padre significa que tienes que intentarlo Hay personas Que no merecen el perdón ni siquiera en su lecho de muerte No tienes por qué enfrentarlo si no lo sientes Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 Gracias por compartir esto conmigo ¿Qué? 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 Escúchame. Esta es mi condición. Ven aquí. Dalí, no sé qué esperas encontrar cuando hagas la autopsia, pero lo que realmente buscas está aquí. Tienes que enfrentar a tu papá. Llora, grita, enfádate. Puedes decirle todo lo que sientes. No te quedes con rencores en tu corazón, Dalí. Ve y enfréntalo. Hazlo por ti. Él es mi... Es tu papá, Dalí. ¿A ustedes, señores, a quién más temo en la vida? Solo una vez lo vi observándome a la distancia. Era un niño. Era como si por una vez... fuera feliz. Me observaba con amabilidad. Quería acercarme a usted. Pero no pude hacerlo. Porque recordé lo que me decía. No eres nada, Dalí. Desearía que nunca hubieras nacido, Dalí. Decía eso, ¿recuerda? Siempre lo decía. Quería olvidar esas cosas que decía. Pero no lo logré. No podía olvidar su cara. Siempre estuvo en mi mente. Durante años. Juro que lo intenté, papá. Intenté olvidar. En serio. Lo intenté. Lo intenté con todas mis fuerzas. Siempre recordaba. Eran demasiadas. Cosas malas. Castigos. Insultos. Golpes. Muchos. Eran muchas cosas. Esa amabilidad de esa vez no fue suficiente. No pude olvidar. Cuando me abandonó. El miedo fue lo único que me dejó. Cada noche oía sus pasos. Rezaba para que no me viera. Para que no me gritara. y me golpeara. Eres un hombre muy malo, papá. Pero... yo intenté ser una buena persona a pesar de ti. Intento ayudar a las personas. Ya que estás aquí... ya tengo que enfrentarte. Deberías... escuchar. No quiero volverte a ver nunca más. Solo hay... una cosa que quiero. No ser... alguien como tú. ni siquiera una vez. Quiero... que lo que me quede de vida no ser como tú. no ser como tú. ¿De acuerdo? Ahora... puedo hacer la autopsia. doctor Fermán, ya solté todo. Se supone que debería sentirme bien, pero me siento mal. Verás que con el tiempo te sentirás mejor. Lo juro. Lo juro. que se supone que... Gracias por ver el video.